Buenos días, vamos a empezar la práctica de QGIS. Una vez abierto el programa, lo primero que debemos hacer es cambiar nuestro sistema de coordenadas. Para ello nos vamos a la parte inferior derecha, donde pone EPSG4326, pinchamos y nos abre una ventana. Una ventana que junto a un filtro de buscar tenemos aquel sistema de coordenadas que hemos utilizado recientemente. A todo el mundo le saldrá este, el 25830. En el caso que nos aparezca, en el filtro lo buscamos y nos aparecerá. Lo seleccionamos y le damos a aplicar y al ok. Y automáticamente vemos que nuestro sistema de coordenadas está modificado, tanto en el proyecto vacío, 25830, como en la parte inferior derecha. Una vez tengamos todo este nuevo sistema de coordenadas, pinchamos dos veces sobre el proyecto y nos abre. Y aquí vemos dos pandillas en blanco, parte izquierda, la zona donde se van incorporando las capas que vamos a ir creando o cargando y la parte central, otro cuadro vacío, que es donde iremos viendo, visualizando todo aquello que generemos. Así que lo primero que vamos a hacer en este primer vídeo es cargar nuestra nube de puntos, seleccionar un yacimiento concreto y guardar dicho yacimiento. Para ello nos vamos a añadir capa, añadir capa y dentro de añadir capa nos vamos a la opción añadir capa delimitada por texto. Pinchamos, nos abre una ventana emergente. En primer lugar buscamos el archivo CSV que nos hemos descargado del campus virtual. Pinchamos sobre los tres puntos y vamos a la carpeta donde tenemos el archivo coordenadprehistoria.csv y le damos a abrir. En la página, generalmente detrás, en la parte inferior o detrás del proyecto nos sale la nueva ventana. Donde vemos dónde está el CSV, el nombre de la capa y tenemos varias opciones. En este caso, en el formato de archivo lo abrimos y buscamos delimitadores customizados y seleccionamos la opción punto y coma. En opciones de campos debemos tener marcado que el primer registro corresponde a una cabecera. Y finalmente, en definición de geometría, debemos tener en geometría CRS 25, 8, 30. Si nos sale nul, pinchamos y la abrimos. Y así mismo, en el campo X debemos indicarle que nuestra X será X-H30 y la Y, Y-H30. Una vez tengamos todo eso, nos saldrá la tabla tal como la tengo yo. Nombre y acimiento, uso, coordenadas, longitud, altitud, UTM en su uso correspondiente, la Y y la X y la Y convertidas. Que son los dos campos que vamos a utilizar. Le damos a añadir y cerramos. Y automáticamente observamos todos los puntos de los yacimientos asociados a nuestra práctica. Para saber el nombre del yacimiento, en el icono ABC, pinchamos, nos abre una nueva ventanita, en la cual le podemos decir que, efectivamente, en el archivo con la prehistoria, queremos indicarle etiquetas. Pinchamos, nos pone no labels y seleccionamos etiquetas simple. Y en el valor, nos permite poner lo que queramos, en el caso de yacimiento, le damos a aplicar, cerramos y los puntos ya tienen asociado el nombre de yacimiento. Por lo tanto, la segunda parte de este primer vídeo corresponde en poder guardar el punto correspondiente a nuestro nacimiento. Para ello, lo primero que hacemos es seleccionar el punto, utilizando la opción de los cuatro cuadraditos amarillos, que corresponden a diferentes opciones de selección. Nos vamos a la segunda, donde pinchamos en el triángulo inferior y vemos que hay cuatro opciones. Selección inversa, seleccionarlo todo por expresión y por un valor. En nuestro caso, queremos realizar la selección por expresión. Pinchamos y nos abre una nueva ventana. Esta ventana tiene, al lado izquierdo, aquella formulación que queremos seleccionar. Es decir, X igual a Y. En la parte central, diferentes comandos o opciones de selección. En la parte derecha, de momento está vacío, pero nos permitirá ver el campo seleccionado, qué valores tiene. Para ello, nos vamos a la opción de la parte central, campos y valores. Pinchamos y se abre toda información asociada a nuestro listado de puntos. Como queremos seleccionar el campo yacimiento, pinchamos dos veces sobre yacimiento. Y yacimiento nos aparece al lado izquierdo de la pantalla. A continuación, puesto que queremos que el yacimiento sea igual, en la parte inferior pinchamos el símbolo igual y nos dice ya que el yacimiento es igual, pero nos dice que es expresión no válida porque le hace falta la segunda parte de la ecuación, que será el nombre del yacimiento. Para ello, en la parte central tenemos seleccionado y en la parte derecha pinchamos valores únicos y nos salen valores únicos asociados a cada yacimiento. Es decir, el nombre que hay yacimiento. En nuestro caso, vamos a hacer la práctica con el yacimiento de la yoma, puesto que es un sitio que ningún grupo ha decidido seleccionar. Pinchamos dos veces y si nos fijamos otra vez en el lado izquierdo, vemos que es yacimiento igual a la yoma. Es decir, si hemos hecho correctamente esta selección, deberá pintarnos de color amarillo un puntito. Le damos a seleccionar características y cerramos. Y efectivamente, nuestro yacimiento, en este caso la yoma, tiene un punto amarillo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación, vamos a guardar la selección para tener una capa vectorial solo con nuestro punto. ¿Cómo se hace eso? En primer lugar, nos vamos al lado izquierdo del programa y pinchamos encima de Corea Prehistoria con botón derecho y nos abre un despegable con diferentes opciones. Nos vamos a exportar. Dentro de exportar podemos hacerlo todas aquellas seleccionadas por estilo y definir. En nuestro caso, vamos a guardarla solo aquella que hemos seleccionado. Pinchamos y nos dice otra ventana emergente donde dice el formato. En nuestro caso, como estamos trabajando todas y todos con la versión 3.30, 32 o 34, guardamos en formato geopackage. Pinchamos a tres puntitos para poder decirle el directorio donde queremos guardarlo. Le ponemos el nombre de yacimiento. Y le decimos guardar. Comprobamos que el sistema de coordenadas es 25, 8, 30. Pues es con el que estamos trabajando. Y si es correcto le damos a OK. Y automáticamente el programa en la parte superior nos dice que se ha exportado una capa. Pero en este caso vemos que no hay diferencia de color. Pero en el lado izquierdo sí que tenemos dos archivos. Lo primero que hacemos es desactivar coordenadas prehistoria y eso se observa un punto. Y si queremos cambiarle la forma geométrica al punto, botón derecho sobre el punto creado, propiedades y seleccionamos cualquier punto. Aplicamos y aceptamos. Bien, para finalizar esta primera práctica lo que vamos a hacer es cargar el mapa o la base cartográfica. Que recordad que en nuestro caso es una capa clúster. Así que lo que hacemos es nos vamos a capa, añadir capa y añadir capa y raster. Pinchamos y nos sale otra vez otra ventana que nos está indicando donde queremos buscar nuestro mapa. Pinchamos los puntitos, vamos al directorio correspondiente, le abrimos, nos vuelve a salir un emergente detrás. De acuerdo, la ruta tenemos controlada, le damos añadir y aceptar. Nos aparece ya nuestro mapa que podemos hacer más o menos zoom moviendo las ruedecitas al latón o con las opciones de más menos que tenemos en la parte de comandos. Sin embargo, ahora no vemos donde está el punto. Básicamente, QGIS funciona como una tarta. Te pondrá siempre la parte superior lo más reciente. Así que si queremos ver primero el punto, lo que haremos será pinchar sobre el relieve península y la pondremos bajándolo a la parte final. A la parte más baja de nuestro esquema de capas. Así podemos ver claramente que la yoma está situada ya al puntito sobre el mapa. Y con esto terminamos la primera parte.